Ping Pong ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Hoy, pon! ¡Suscríbete! ¡T-Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nada se puede esconder de mí ¡T-Rex! ¡Terrible! ¡T-Rex! ¡T-E-D-T-E-E-L-E-L-E-L-E-L-O! ¡T-Rex! ¡T-E-D-Terrible! ¡T-Rex! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mi fuerte rugido Nadie está tranquilo delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Aaah! ¡Hola! Soy Iguarodon Y es hora de desayunar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Ricas, 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 hojas Ricas, ricas, hojas ¡Wow! ¡Qué delicioso! Son ricas, 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 hojas Ricas, hojas, verdes Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Cocinar Ricos, 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 bichos Ricos, 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 bichos ¡Bichos! ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 bichos, bichos, bichos movedizos ¡Hola! Soy Tiranosaurio ¿Oh! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en el mundo Dino! Dedito de bebé, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedito de mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedito de papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedito de abuelita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Dedito de abuelito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Tirano, tirano, tirano, sabio Rex! ¡Patea, masca, masca, peditos de T-Rex! ¡Bua! 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 ¿Es este un bebé T-Rex? ¡Sí, sí, aquí estoy! Un ruquido aquí, un ruquido allá, ruquido aquí y un ruquido allá. Un ruquido aquí y un ruquido allá. Un T-Rex tiene un nido. ¡Ra, ra, 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 ruje! Mayasaura tiene un nido. ¡Ho, ho, 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 hey ho! Y en el nido, ¡hay huevos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Sí, sí! ¿Es un bebé de Mayasaura? ¡Oh, sí es! ¿Es otro bebé de Mayasaura? Sí, este también. ¡Viva aquí! ¡Viva allá! ¡Viva aquí! ¡Viva allá! ¡Mayasaura tiene un guío! ¡Ho, ho, ho, ho! ¡Hey, ho! ¡Amamos nuestros bebés! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ua, ua, ua! ¡Tirano! ¡Ua, ua, ua! ¡Un dinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! Un terex fue a la bumbia A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Poblión Por angudán Por angudrilo Elefante ¡Oh, no! Un terex fue al mar, mar, mar A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver ¡Nada, nada, nada! ¡Con tigurón! ¡Con tigurón, raya, calamar, ballena azul! ¡Oh, no! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Tirano! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Saurio! Un terex volvió a su casa A ver qué podía comer, mermel Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue ¡Nada, nada, nada! ¡Oh, me muero de hambre! Rara, rara, ruje, bebé Terex Soy el pequeño Bebé Terex Soy el bebé Terex Corta el pequeño Este es mi brazo Esta es mi pierna Después cuando crezca Me oirás ¡Ruji! Yo seré grande Como mi papá Rara, rara, ruje, bebé Terex Soy el pequeño Bebé Terex Soy el bebé Terex Corta y pequeño Este es mi brazo Esta es mi pierna Después cuando crezca Me oirás ¡Ruji! Yo seré valiente Como mi mamá ¡Oh, no! ¡Es el volcán! ¡El volcán está en erupción! Humo, lava y ceniza ¡El volcán está en erupción! ¡Vámonos de aquí! ¡El volcán está en erupción! ¡Muy caliente! ¡Qué miedo! ¡El volcán está en erupción! ¡El volcán está en erupción! ¡Qué debo ser! ¡Oh, ayuda! ¡Papá está aquí! ¡Llénalo con muchas rocas! ¡Muchas rocas! ¡Casi listo! ¡Llénalo con muchas rocas! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡El volcán está calmado ya! ¡No pasa vaca y eso! ¡El volcán está calmado ya! ¡Gracias, Terex! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Rey de dinosaurios! ¡Pérez, Pérez! ¡Terrible cazador! ¡Brazos cortos, dos dedos! ¡Dientes afilados de 20 centímetros! ¡Gran comedor! ¡Come 200 kilos! ¡Patea, mastica, tiranosaurio! ¡Tirano, tiranosaurio! ¡Tirano, tiranosaurio! ¡Rar! ¡Damas y caballeros! ¡Son ustedes el dinosaurio más pesado! ¡Argentinosaurio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Argentinosaurio! 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 ¡Y ahora, la cabeza más fuerte! ¡Pachycefalosaurio! ¡Tengo un cráneo fuerte como pelota de polo. ¡Mi cabeza es la más fuerte! ¿Quién es fuerte? ¡Pachycefalosaurio! 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 ¡Y el más rápido es... ¡Gallimimo! ¡Tengo piernas rápidas como el bus de escolar! ¡El dinosaurio más veloz! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Gallimimo! 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 ¡Soy el rey de los dinosaurios! ¡Ja, ja, ja, ja! Con mi gran mandíbula muerdo. ¡Muerdo, muerdo! Con mis dientes afilados mastico. ¡Mastico! Si hago una sonrisa, mis amigos correrán. Yo quiero, quiero ser un T-Rex. Con mi larga cola giro, giro ¡Giro, giro! Con mis dos fuertes piernas piso fuerte ¡Piso fuerte! Si yo bailo ¡Un, dos, tres! Mis amigos seguirán Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Mira tus brazos, qué cortos! Con mi fuerte voz hago rugidos ¡Rugidos! Con rugidos hablo dinolenguas ¡Increíble! Buen día, amor ¡Feliz cumple! Yo quiero, quiero ser un T-Rex ¡Miren, son dinosaurios! ¿Dinosaurios? Pójate en mi cara ¿Qué tengo aquí? Tengo tres cuernos ¡Dime quién soy! Mi nombre es Tri-Tri-Tri Ceratops Tres cuernos hay en mi cara ¡Muere, muere! Hojas en mi cabeza ¿Qué tengo aquí? Tengo una cresta ¡Dime quién soy! Mi nombre es Paraparasaurolofus Tengo una cresta que canta ¡Bup-Bup! ¡Guau! ¡Es increíble! Hojas en mi cola ¿Qué tengo aquí? Tengo un garrote ¡Muere, dime quién soy! Tener un T-Rex Super duper rápido T-Rex Si tuviera un T-Rex Iría con él a la escuela Sería mi rápido dino auto ¡Vamos, amigo! Oh, puedo tener, tener un T-Rex Super duper valiente T-Rex Si tuviera un T-Rex Asistaría a los ladrones Sería mi valiente dino policía ¡Alto! ¡Estás bajo arresto! Oh, puedo tener, tener un T-Rex Super duper amable T-Rex Si tuviera un T-Rex Me enseñaría a cepillarme Sería mi amable dino amigo ¡Vamos a cepillarnos! ¡Oh, chelos! A mí a mi amiguito ¿Quieres ser mi amigo? A mí a mi amiguito Yo seré tu amigo ¡Sí! Oh, puedo tener, tener un T-Rex Super duper divertido T-Rex Si tuviera un T-Rex Saldríamos en Halloween Sería mi mejor dino amigo ¡Yo no te asustaré! ¡Ja, ja, 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 ja ¿Quién es el rey de los dinosaurios? Yo, yo, yo Binosaurio Yo, yo, Binosaurio Une tibura gigante ¡Penta! De la espinosaurio El espinosaurio ¡Ruje, ruje! Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana mi boca de cocodrilo ¡Yo! 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 ¡Pinosaurio! ¡Yo! ¡Yo! ¡Tiranosaurio! Dientes afilados ¡Masca! Fuertes mandibulas ¡El tiranosaurio! ¡Ruger! ¡Ruger! Patean los pies Masca la mandíbula Nada le gana a mis dientes afilados ¡Esto no se acaba aquí! ¡Ruau! ¡Bum! 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 ¡Chiqui! ¡Chiqui! ¡Bum! 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 ¡Dominosín! Bebedino tiene que comer Rica comida para ti Frescas y verdes hojas Ricas frutas o insectos Ricas hojas y frutas ¡Insectos! ¡No! ¡No! ¡Tengo hambre! Alimentando a bebé dinosaurio Estuvo lloviendo en el bosque de los dinosaurios durante muchos días ¡Oigan chicos! ¡Salgan! ¡Por fin salió el sol! ¡Nuestra selva está hecha un desastre! ¿Será posible limpiar todo esto? ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Oh cielos! Es un bebé dinosaurio ¡Es un bebé dinosaurio! ¡Ay! ¡Es tan lindo! Parece que le duele la pierna ¡Pobrecito! ¡Oh! ¡Tengo hambre! ¡Tienes hambre! ¡Oh no! Bueno, entonces te traeremos comida ¿Nosotros? Bueno, está bien Pero es que me da miedo ¡Oye pequeño! ¡Te traje frutas! ¡Te van a encantar! ¿Por qué no comes? ¡Vamos! ¡Prueba! ¡Ay! ¡Me costó mucho recogerlas! ¡Ay! ¡Qué raro es! ¡Muy bien! Entonces prueba estos insectos que te traje Son saludables y saben muy bien ¡Son tan deliciosos! Mira, toma esto y pruébalo ¡Cómelo así! Yo te traje comida Mira, prueba estas hojas frescas ¿Qué piensas? ¿No te apetecen? ¿Por qué no comes? No se comió ni las frutas Ni los insectos tampoco Tienen que darle carne a un carnívoro ¿Eh? El viejo y sabio Trodonte Con un par de cuernos Dientes puntiagudos Carras afiladas Y una cola fuerte Este dinosaurio es... ¿Qué? ¿Un alosaurio? Así es Este bebé es un carnívoro alosaurio Si no me creen Les mostraré Toma El bebé se lo está comiendo Si realmente es un alosaurio Mejor que lo echemos de aquí Aura es un bebé No es peligroso Cierto Además le duele la pierna No podemos dejarlo así Pero ¿Y si su madre viene a buscarlo? ¿Entonces qué les parece esto? ¡Oh! Este es el bosque de los alosaurios Hace frío y me da miedo Déjalo aquí y vámonos ya Hey pequeño Si esperas aquí Tu mamá vendrá Y te encontrará Y cuando crezcas No nos olvides Yo soy Hornito Mimo Y... Bueno, bueno Vamos Salgamos de aquí Hasta luego pequeño Los buenos dinosaurios Llevaron a su pequeño amigo A su bosque Amiguito Crece sano Y muy fuerte Dinosaurio bestruz Ornito Mimo Cabeza robusta Estegoceras Crece en la cabeza Parasaurolophus Cerebro grande Trodonte El cazador feroz Son ricas Son ricas, ricas, ricas Hojas, ricas, hojas Bebe Soy Hornito Mimo Y es hora de almorzar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Cocinar Ricos, 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 ricos Ricos, 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 bichos ¡Bichos! ¡Oh! ¡Qué comida! Son ricos, 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 ricos Bichos, bichos, movilizos Hola Soy Tiranosaurio Y es hora de cenar ¡Ja, ja, ja! Hora de cenar Hoy yo soy un chef Y voy a cocinar Cocinar Rica, rica, rica carne Rica, rica carne ¡Carne! ¡Riquísimo! Es rica, rica, rica carne Para masticar ¡Más carne! ¡Ja! De Rex Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis tremendos dientes Mira mi enorme boca Nada se puede escapar de mí ¡Ruau! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos Mira mi gran nariz Nada se puede esconder De mí ¡Ruau! ¡Ja, ja, 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 ja! Tiranosaurio Rex Soy el mejor cazador Tiranosaurio Rex ¿Cuál va a ser mi presa? Oye mis fuertes pisadas Oye mis fuertes rugidos Nadie está tranquilo Delante de mí Nadie está tranquilo Delante de mí ¡Bum! 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 ¡Chiquichiqui! ¡Bum! 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 ¡Dodino! ¡Sí! Soy el mejor cazador, Tianosaurio Rex Con fuertes dientes y piernas, ¡nadie se escapa! ¡El rey cazador de Rex! El diario de T-Rex, el cazador ¿Qué debería comer hoy? T-Rex, el temible cazador, está buscando su presa ¿Eh? ¡Ese dino es más grande que yo! Pero no importa, porque yo soy T-Rex ¡Tú serás una buena cena! ¿Qué? ¿Tú quieres comerme? Yo soy apatosaurio, mi cuerpo es enorme y viajo en manada ¡No puedes cazarme! ¡Mmm! Pensándolo bien, no quiero ser pisoteado por esas patas gigantes O lanzado por esa larga cola Así que... ¡Me voy! ¡Cazaré otra cosa! ¡Mira ese dinosaurio de cabeza chica! ¡Parece una cena perfecta! ¡Ah! ¡Me asustaste! Tengo hambre y te voy a comer ¿Así? Pues inténtalo, a ver ¡Ah! ¡Mi cabeza! Soy anquilosaurio ¿Te gustó el golpetazo de mi cola? ¿Quieres otro? ¡Oh! ¡Eso me dolió! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¿Por qué es tan difícil encontrar comida? Tengo tanta hambre ¡Que me voy a comer lo próximo que me vea! ¡Oh! ¡Ahí hay un dinosaurio! ¡Esta vez lo atacaré de sorpresa! ¡Este parece tontito! ¡Ni siquiera notó que estoy aquí! ¡Oh! ¡Mis dientes! ¡Se han roto! ¡Ja! ¿Creíste que era fácil comerme? ¡Mi espalda es dura como el acero! ¡Soy Edmond Tonia! ¿Cómo iba a saber que era tan dura? ¡Ay! ¡Mis dientes! ¡Ay! ¿Qué me pasa hoy? ¿Por qué todo sale mal? ¡Me muero de hambre! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué dinosaurito más bonito! ¡Niom! ¡Niom! ¡Pareces delicioso! ¡Ah! ¡Oh no! ¡El tiranosaurio! ¡Corre! ¡Corre! ¡Si pudiera meterme en ese hueco de allá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Estoy a salvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye tú! ¡Ven aquí, pequeño cobarde! ¡Si salgo, me vas a comer! ¡Así que no tengo por qué salir! ¡Los dinosaurios pequeños como yo no pueden pelear contigo! ¡Por eso huimos! ¡Bien! ¡Entonces esperaré a que salgas! ¡Te comeré antes de que termine el día! ¡Oh! ¿Soy realmente un cazador? ¡Pobre T-Rex! ¿Cuánto vas a esperar? ¡No! 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 El rey de dinosaurios, Tyrannosaurio Rex Herbívoro masivo, Apatosaurio Cola huesuda, Anquilosaurio Cuerpo blindado, Edmontonia Pequeño y veloz, Ipsilofodon PIN PON! PIN PON! PIN PON MI CUERPO Cuerpo, 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 po Cuerpo, 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 po La cabeza y los hombros Cuerpo, cuerpo, po ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Él es mi, mi estómago! Cabeza, codo, estómago ¡Ah! ¡Gérmenes! ¡Soplemos un globo! ¡Gracias!